El gobierno de Sudán estima que generó 2.5 billones de dólares por medio de las exportaciones de oro el año pasado. Cerca de 250.000 mineros se han unido a la fiebre de este mineral. Sudán cuenta con vastos depósitos de oro y quiere desarrollar su sector minero como diversificante del petróleo. Los mineros utilizan un molino especial para moler piedras para después procesarlo y así extraer el mineral dorado. El país ha sido conocido como una fuente de oro desde la época de los faraones egipcios y por su antiguo reino de Nubia. Sin embargo, la producción se ha disparado en pequeña escala en los últimos años. Los mineros independientes procesan gran parte de la producción actualmente en lugares remotos del país, utilizando mercurio y son capaces de separar la suciedad y el agua de la mezcla. Sudán se encuentra entre los países con las reservas más grandes de oro de África. Por ello, el gobierno ha entregado contratos de exploración a más de 600 empresas mineras en busca de oro y otros minerales. En muchas ocasiones, los productos finales terminan en las manos de los comerciantes como Albu Hasim Abdul Hamid, el cual dirige una tienda de joyas en el mercado del oro. Sin embargo, la doctora Suad Mohamed Suleiman, experta en medio ambiente y en salud de la Academia de Ciencias de Sudán, declaró que las personas que no están capacitadas inhalan todos los contaminantes al momento de realizar la extracción. Con imágenes de Reuters, El Economista TV.